¿Cuánto me cotiza esto? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Yo tengo esta cantidad de plata? ¡Wow! Tengo que empezar ¿Ya llegó el envío? De Samosor No Acá viene Siempre venís corriendo ¿Por qué estás viniendo caminando? No me vengas a decir que es porque traes muchas cosas Te he pedido más cosas Y cosas más pesadas Adentro ¿Vos estás bien? Listo Bien, vamos a armar la cuarta computadora Estamos creciendo a niveles Exorbitantes Yo no sé si puedo manejar tanto éxito Me estoy preocupando No tengo silla, ¡la puta madre! Bien Ahora vemos qué hacemos Ahora vemos qué hacen Todo tiene un arreglo Temporal lo que sea, pero tiene un arreglo Teclado Teclado va acá ¿Y el tráfago te das cuenta que el teclado sale lo mismo que la computadora? Sí ¿Y qué pensás al respecto? Estoy minando criptomonedas abajo de la escalera de un ciber en donde todo lo que está mal en el planeta sucede Así que Tenemos como que el punto moral ético y donde yo me mido lo dejé atrás hace mucho tiempo Tenía que ver es esto Pagado el sueldo El guardia se lo merece El guardia se lo merece Hay que reconocer a la gente que se gana el sueldo No para de romper en la cara las personas No se lo llevaron preso El policía me viene a cachar a mí, no sé por qué Se lo merece Se lo merece Ahora ¿Qué vamos a comprar ahora? Necesito arcades Necesito arcades ¿Por qué? Plata fácil Dinero fácil Pero también necesito una silla ¿Por qué? Porque hay otra computadora que básicamente el que lo va a usar lo va a usar parado Y la gente no sé por qué no quiere usar una computadora estando parado ¿No? Yo lo he hecho Después de un tiempo se vuelve incómodo Pero, eh Poder podés No voy a comprar la mejor Por si ya la he marcado Ya está Pero podría comprar esta para variar un poco Bien ¿Cuántas criptomoneda tengo? Me intriga, eh Eeeh Zamasor Crypto ¿Cómo? Ok ¿Qué pasa? ¿Cuánto me cotiza esto? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Yo tengo esta cantidad de plata? ¡Wow! Tengo que empezar a minar en la vida real ¿Qué carajo pasó? Me encantó Vamos a armar la computadora y voy a comprar otro rig de minería Esto fue mágico Mágico Fue plata Plata porque sí, ¿no? Porque de repente había viento sur Humedad 95% Y acá tenés plata Y... Tenemos la computadora Bien Bien, 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 bien Vamos a lo nuestro Minería 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 Sí, 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 sí A comprar plaquitas Sí ¿Se puede agarrar? No Está por acá, ¿no? ¿No puede estar más cerca? Me imagino que tendrá algún motivo por el cual no Bien Pos 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 ¿Hay que ir sin plata? No puede ser ¿En serio? Vámonos Cuatro placas más son cuatro placas más Después compramos el resto Lo que no sé es ¿Cada cuánto respone? Creo que nunca los abrimos O los abrimos en breve Una de dos Ahora, tengo dos rig de minería Me parece que ya va siendo tiempo de que Nah, vamos a ponerlo acá A ver, te vamos a poner así Bien Y el código era ¡No, la cagué! Bien El código es 5O3Z81 Bien Ah, ya empieza Ah, ya lo tomo porque sí Bueno Esto acaba de volverse mucho más fácil No me quejo No me quejo Bien Computadoras Ah, ya Tengo que subir ya el precio de las computadoras Ya Ya Antes de que alguien vaya a usarlas Bien Ya, 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 ya Eh, acá Eh, ta, 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 ta Vos Acá Vos Acá Vos Acá, muy bien Y vos está desarmada Así que no voy a poder ser mucho con vos Hace lo que se puede Ya está ¿Para qué? Bien, vamos a comprar juegos Todo el mundo tiene todos los juegos que quiera Vale, de hecho creo que acabo de comprar todos los juegos, ¿no? Sí Tengo todos los juegos Y bueno, tampoco es que son tantos Pero, ew, ew, ew Los tenemos todos La gente puede venir y jugar lo que quiera De ese listado cotado Ahora ¿Qué tenemos? Fondos de pantalla ¿Cómo? ¿Por qué cambiaría el fondo de... No me dejo Mierda Parece que ya lo cambió Me parece que ya lo cambió Está genial que esté el Michi de fondo A ver Eh, con esto terminamos Bien Mi café ¿Qué más le puedo hacer? Además de que tendría que ir a comer Permiso ¿Cuánto alimenta? Unos nachos Vamos a curar el fajor primero A ver Bueno, sí Sí, tiene sentido Esto que es una taza ¿Cuánto alimenta una taza vacía? Ah, literalmente está vacía Y yo esto lo que puedo hacer Es ponerlo acá Y acá hay una cafetera ¿Dónde está? Acá, acá atrás hay una cafetera Estoy, juro por Dios Que vi una cafetera acá Acá está Oh 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 Qué cagada Tengo una cafetera Que no tiene café ¿Cómo? ¿Cómo hago café? Eh, pasa, pasa, pasa No sé Claro, yo dije Que da el pedo Que me da una taza No, claro Es Es para eso, básicamente Una garra Hace café ¿Qué máquina esplendora Vieron que expenda una taza? O sea, no tiene mucho sentido Espero contenido No sé qué acabo de comprar Una barra de chocolate Funciona Así que mira Tenemos un montón de arcades Juegos hermosos Estos Estos yo te recomiendo No los toques Porque Te vas a morir Sí Te vas a acabar muriendo No, no espero menos de estos Tenemos una maid Que lleva comida Que no prepara Nuestro chef Que no Prepara Nuestro chef Lo cual es algo hermoso Porque básicamente Siento que a él Le estoy pagando el sueldo Al pedo Eso que escuchaste Es nuestro encargado De relaciones públicas De vez en cuando sale Y Le caga trompadas a alguien Es mucho estrés Se está trabajando 7x24 Es Es una historia larga Pero sí A veces le pica Pum Listo Trompada Cosas que suceden Che, porque Pos que Pos que la gente Sigue queriendo pagar En efectivo O sea Ella sirve comida De una máquina Espendedora Y la gente Me viene a pagar En efectivo Eh, bueno Arcades Arcades Ese es nuestro objetivo Arcades Samazor ¡Vamos, mamá! ¡Vamos allá! Al fondo Vaya Arcade Machines Tengo que Esto, pero Cubrirlo en arcades Eh, que Probablemente Y lo mejor sería Que no estén hechos mierda Digo No, de casualidad Pos 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 Yo, yo, yo Creo que no puedo agregar nada más No Podría agregar un arcade De mierda ¿Me guarda la cesta? ¡Sí! Que no tenga Un arcade Un arcade De mierda Que no tenga Pos Dos Y no me alcanza Por 26 dólares ¿Por qué la vida es tan injusta? Alguien, venga Gaste 20 dólares Por favor Estos Estos están Vamos, vamos Son 20 dólares Pasa un montón de gente Ella Eso Ahí Propecé propina No me quejo Propina No Ahí, ahí Me tiene medio Medio agnóstico Ahí estoy perdido ¿Cómo está nuestra calificación? Me tengo que poner al día Muy fuerte Muy fuerte Ese grito Es como que la patada Fue en la boca del estómago Porque fue un profundo Ok ¿Dónde está mi pedido? Allá viene La entrega más lenta del planeta Allá viene ¿Qué puedo decir? Eh, que así está Bueno, técnicamente Esto es una computadora Podríamos Armarla arriba, ¿no? Queda un poco antiestético Sí Pero, ew, ew, ew La gente paga Para usar la computadora Y el servicio de internet Poco importa el resto Ahí está Vamos para arriba No es que esta computadora No me guste Pero la voy a poner En un lugar que se vea poco No sé No sé si Si se entendió No es que no me guste Pero bueno Tengo como que Al fondo Las mejores computadoras Del mundo Mundial Vamos a ponerla En un lugarcito En donde se puede usar Pero No sea lo primero que veas A ver Alto ciber ¿Viste lo que es esto? Es una locura A ver Está un poco vacío, ¿no? Y la gente No sé por qué viene Solo a ver pornografía O en la deep web Comprando Drogas, imagino Pero Ew, ew Solo porno De la mejor calidad Y un fondo de pantalla De gatitos Ese es un Ciber hecho y derecho Es así ¿Dónde está Mi computadora? Me gusta esa alarma Yo tenía la computadora Más tirada en algún lado Me parecía Yo dije No la vendí No la vendí Tiene que estar Bien Computadora Acá PC4 Listo El ciber Para los que lo vieron Cuando empezamos Sin comentarios Me saco el sombrero Mi respeto para todos ustedes Para los que no No queda ningún upgrade Ya tenemos el ciber al máximo Tiene baño Tiene cocina Como pintrafa que tiene baño Antes no tenía No Antes yo tenía un plato Y el plato que dejaba Alguien que había comido Se cagaba en el plato Y lo que se hacía Se utilizaba esa mierda Para Afuera en la calle Plantamos unas papas Y eso después Lo que cosechamos Para hacer la comida Economía circular Señoras y señores Economía circular Básicamente Por lo que yo entiendo Él hace fotosíntesis Se alimenta del sufrimiento Y del daño Que causa a otras personas Esta Es como Terminator ¿No? Es tejido humano Sobre esqueleto mecánico Y este Tampoco descansa Este está Está entrenado Para no pestañear Mirá lo que es eso Nada Es una cara Que no te transmite Nada Eso es terrible No tiene nada Que perder Bueno Este sí Este perdió La 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 mandíbula Entra Entra Bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah pero es un dispenser De violencia Me encanta ¿Cuánta plata tenemos? Ah pero me puedo comprar Otro shiver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a comprar la Cafetera del mundo mundial ¿Por qué? No hay una Motiva Una razón Importante Simplemente porque Quería hacer esto Jodeme Es hermoso Es estúpidamente ruidoso Me encanta Y yo puedo servir ¿Dónde está mi taza? ¿Mitaza? ¿Y si tengo mi taza? ¿Vos crees que yo te despidaba? ¿Dónde está mi taza? ¿Dónde está mi taza? Me cago en todo Me vas a hacer sacar otra taza Un día nuevo No es que me haya desmayado Ni nada Acá estamos De nuevo Con Internet Café Simulator ¿Por qué dejé la edad abierta? Se va a echar a perder todo Yo no puedo entender Mi esposa no viene Y me clava un cuchillo en el ojo Porque no quiere En realidad porque no la veo nunca Ahora que la pienso No lo había pensado La mandé a trabajar Pero no viene nunca ¿Te imaginas que hay un plot twist Y ella en realidad Trabaja en el ciber de abajo? En que yo estoy a punto De pagarle a alguien Para que ponga C4 Y lo vuele por las nubes Sería una vuelta de tuerca Que no esperaba La verdad no la esperaba Señor Betonia mi competencia Bueno Eso es cierto Ese es un nivel De servicio despectivo ¿No? ¿Qué decirte? Yo voy a ir Voy a ir A ver cómo están Y si de repente Se cae en mi bolsillo Algún mouse Que había ahí Bueno Qué tragedia ¿No? Vamos a ver Principalmente para ver cómo están Eu No tengo competencia Ahora tiene que venir más gente acá Hola Permiso ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Me puedo llevar la computadora? No No están bien ¿Esto Esto era así? ¿O había computadoras tan malas? Dame el cuadro del gatito No me deja No puedo agarrar nada ¿No? No sé si este lo mató a la explosión Como el ventilador Pero bueno Bien Bien Te puede pasar lo peor Pero que el cigarrillo No se apague Bien ¿Qué tenemos por acá? Mierda 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 Bien Ese cuello No es compatible con la vida Bueno Bien Me voy a retirar No creo que venga la policía A tomar huellas Así que me voy a retirar Tranquilo de la vida ¿Saben de qué tengo miedo? La última misión que nos dio Fue prácticamente poner C4 En un local Detonarlo Destruyendo todo el local La competencia Y asesinando a todos los integrantes De ese lugar ¿Cuál es el siguiente paso? Te digo ¿No? Tipo vas a poner Ojiva nuclear Al frente del puesto Pancho ¿Cómo? Porque cada vez se supera No sé cuál es el siguiente paso Bien 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 Sí ¿Cómo? Pero ¿Por qué? No me deja comprar No me deja comprar No me deja comprar Mierda ¡Déjame ser rico! No estamos pudiendo gastar nada de dinero Así que lo vamos a gastar en ¿Me entregaron los arcades? Perdón ¿Me entregaron los arcades? Me entregaron todos los arcades Bien Me muera Bien Tenemos Un arcade más por acá ¿Qué arcade? Medio de mierda ¿No? ¡Ah! Es una mugre ¡Ah! Y yo soy un reincidente de mierda Compré dos veces la misma mugre Bueno Si la gente paga es para jugarlo Este por lo menos está limpio De aquí por acá Dale Dale, 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 dale Dale Sí Sí No, sí Bien Bueno Esto ya es algo un poco más atractivo Está limpio por lo menos Es un tema Es un tema de higiene Necesito tener un gif animado del panda bailando para las suscripciones No necesito Es, 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 es Vale, vale Cada momento invertido en convertirlo en un gif y subirlo Eh, a ver Es hipnotizante, eh Al principio no dicen nada Es un panda bailando Y después te quedas Y no te das cuenta Es como Reddit No te das cuenta y pasa el tiempo volando Bien Ah, pero esto es un juego de puta madre Bien Espero que lo jueguen, eh Porque acá me salió todo un huevo A ver La mitad de la plata la conseguí vendiendo criptomonedas, ¿no? O que el costo es discutible